Muy buenos a todos señoras y señores y bienvenidos a este nuevo video en el canal Donde vamos a estar viendo este mazo que la verdad llevo probando desde hace un tiempo Le he hecho varias modificaciones y debo de admitir que me ha gustado el resultado final Es justamente este deck de Colmi Largo X O bueno en inglés, no me acuerdo como se llama el bicho No recuerdo ahí, Gret Tusk, algo por el estilo Colmi Largo le vamos a decir La verdad es que es un mazo que me gustó bastante desde que lo vi en Scarlet and Violet Creí que tenía buen potencial Es un Pokémon básico de 250 vida que tiene dos ataques interesantes Rompecimientos, pega 40 y descarta un estadio en juego Lo cual es relativamente decente para jugar frente a ciertos estadios apreciados como Patho Epic Que realmente no nos afectan mucho pero bueno ahí está el detalle Y el otro Colmillos gigantescos que pega 250 por 3 energías lucha Que es un poquito costoso el ataque como tal Pero, y el daño es relativamente bueno Pero tiene el defecto de que Colmi Largo se hace 50 puntos de daño a sí mismo Esto es un problema porque básicamente queda con 200 de vida Es un poquito problemático, no les voy a mentir Pero digamos que esto lo solucionamos con otras cartas que estamos jugando justamente para ello Bueno, estamos jugando obviamente una gran cantidad de energías Y para solventar el tema del daño que se hace a sí mismo jugamos el amuleto Bravura Pues básicamente esto nos da 50 de vida, los 50 de vida que perdemos por el ataque Entonces nos permite por lo menos hacer dos ataques antes de quedar con 200 de vida Que tiende a ser relativamente bajo También pues jugamos otras cartas para aguantar como la Aguagudeza Decide jugarlo sobre todo para intentar aguantar un poquito Hay que tener en cuenta que cuando juguemos la Aguagudeza Tenemos que evitar usar rompecimientos Entonces es algo importante a tener en cuenta Y en esta versión estamos jugando a lo que es el Skwokabili también Para poder descartar y robar cartas Por otro lado, otro poke que me ha parecido interesante es Drapion V Este deck tiene un problema contra masos psíquicos como pueden ver Entonces Drapion justamente nos solventa este problema Pudiendo pegar por ejemplo a Mew X A Mew X, a Mew VMAX Le puede hacer one shot y también lo podemos cargar con energías lucha Pero digamos que lo interesante también es evolucionarlo Para pegar con Drapion Vistar Bueno, pegar relativamente no Sino utilizar su poder Vistar Astro Nocivo Que paraliza al rival y lo envenena Entonces esto nos compra un turno y puede ser vital Para completar daño con lo que es el Colmilargo Es una tech que he estado probando Me ha resultado interesante Y dentro del deck pues suele moverse relativamente bien También jugamos lo que son cuatro copias de piqueta atrevida Que pues nos sirven mucho en un mazo lucha Y estoy corriendo lo que es el Zapdos de Galar De un premio con carga patas recias Que cuando lo jugamos de la mano a la banca Podemos unir hasta dos energías lucha de la mano A lo que es el Zapdos Y después patada exterminadora Podemos hacer, o sea, hace 70 Y podemos descartar todas las energías de Zapdos Para paralizar al oponente que no está para nada mal Zapdos también me gusta porque tiene retirada gratis Y esto nos permite pivotear muy bien entre las cartas que necesitemos Entonces pues básicamente este es como el mazo Maybe a veces me hacen falta cartas como recicladoras Por ejemplo, una caña no estaría para nada mal Porque también estamos jugando lo que es el Radiant Greninja Pero como tenemos tantas energías Estamos jugando tres energías de lucha Básicamente siento que no hay problema en ese aspecto Y podemos cargarlas de vuelta con lo que es Coraidon Con Dino Alarido Con el único inconveniente de que cuando utilizamos esta habilidad Se nos acaba el turno Entonces pues más allá de eso Es un deck interesante Eso sí, es un deck fun Entonces por eso lo vamos a estar jugando ahorita en casual Vale, vamos a ver Qué tal nos va en esta partida Parece ser que Parece ser que no es un mazo Charizard Por cierto, tiene moneda Y bueno, tiene básicamente todo de lucha Esperemos que sea el caso Porque estoy aburrido de jugar contra Charizard Es un deck excesivamente molesto Al cual si no le tienes respuesta Es bastante difícil ganarle Y aún así sigo considerando Que no es lo suficientemente competitivo Pero bueno, esto claro está Depende de cada uno Por cierto chicos Quiero comentarles que tengo página de Facebook e Instagram Donde estoy subiendo Momos muy divertidos Si quieren verlos Pues ya saben Me pueden buscar como PokeAprendiz TSG Tanto en Facebook Como en Instagram Ok, esto parece ser un Mirror Match Veamos si es el caso Inicimos con combate Con pase VIP Definitivamente queremos A Greninja Y a Squawkavili Vale Vamos a ahogar con Piqueta Atrevida Robamos una Iono Yikes Greninja Botamos una Robamos dos Ok, no está ni tan mal Vamos a poder unir energía manual Echemos La Ultra Ball Descartando la energía Y la Iono Porque igual Se va a ir todo Básicamente vamos a ahogar Con otro Call Milargo Es un Mirror Lo cual es bastante raro Dentro de lo que cabe Vale Bravery Charm Está bastante bien para jugar acá Vamos a echar Squawkavili Botamos la mano Robamos seis Bastante bien diría yo Otra Piqueta Atrevida A ver que nos sale Cuerda oída Bastante nice Bravery Charm Acá Tenemos también un carrito de cambio Por si lo necesitamos Pero de momento Creo que lo único que toca hacer Es echar Dino Cry Y cargar al Call Milargo De arriba Listo Entonces un buen inicio diría yo Ya tenemos básicamente establecido Nuestro turno dos Podemos hacerle One Hit KO A ese Coraidon Y de hecho otro Call Milargo Si es que juega Lo mismo Lo averiguaremos Puede ser Tinglu También Pero Y ojalá sea Tinglu Tinglu No nos afecta tanto Como creeríamos El único inconveniente Es Que nos apaga el Greninja Y que tenemos Squawkavili Que eso también puede ser molesto Pero bueno Lo averiguaremos Vale Es un Mirror Match ¿Quién lo diría? Es Un Mirror Match Ok Juega Damián Solo puedo buscar una Nesbol Y la Bribery Charm No puede pegar en turno uno Eso lo sé Y cambiar O sea Pivotear en este más dos Es bastante complicado Así que veamos Que puede hacer Lo malo es que No tengo forma Ok Piqueta atrevida Y Coraza Roca Interesante elección De hecho es bastante buena Piqueta atrevida Vamos a ver Cinta de desafío Correcto ¿A quién le vas a colocar La Coraza? Coraza es buena Así que recibas 30 menos de daño A mí lo personal Me gusta más Bribery Charm Porque te da 50 vida Que puedes recuperar Por así decirlo O sea Te deja estándar Ok Coraza Roca Al Colmi Largo El problema acá Es que no tiene energías Y el no tener energías No puede acelerar Con Coraidon Entonces nosotros Estamos en una situación Muy ventajosa Así es verdad Creo que tenemos La ventaja En este duelo Ya hemos gastado Tres piquetas De cuatro Que locura Ni cuenta me había dado A ver Energía básica Lo que es el Colmi Largo De atrás Y ¿Qué vas a hacer A continuación? Creo que Creo que Ok Va a pasar turno Esto está brutal Entonces a ver Robamos cartón Tenemos el Trapion Beastar Eh Juguemos con Damian También me va a buscar Lo que es Una Nesbol Y el Bravery Charm Correcto Con la Nesbol Vamos a colocar Lo que es el Drapion B Y vamos a colocarle Yo creo que el amuleto Bravura Al Drapion Si vamos a colocárselo Al Drapion Va a quedar con Dos sesenta de vida Que no está para nada mal Eh Quiero llevarme los dos premios Inmediatamente Y es que al hacer esto Evitamos que el pueda cargar Entonces creo que es una jugada Óptima directamente Hacer esto Y El otro turn Podemos paralizar A lo que sea el activo Entonces vamos a matar Directamente Cogemos dos Paraíces Y Tenemos Una energía lucha Que no está para nada mal Para ir cargando Al otro Colmilargo Entonces vamos a ver Técnicamente No puede cargar Totalmente al Colmilargo Si Porque la piqueta Solo funciona Cargando a Pokés que estén en la banca Entonces pues vamos a ver Que tal Eh Pero que curioso Que curioso Ahora se encontró Otro O sea un Mirror Creí que la gente No jugaba a Colmilargo Aunque el bicho No se me hace malo Realmente siento que tiene Un potencial increíble A ver Investigación de Profesor Va a botar la mano Roba siete cartas Por cierto Quiero Quiero ver una cosa Creo que Drapion Colocaba Tres contadores Entonces si le podemos Hacer aquello Vamos a hacerle Doscientos veinte Más los tres contadores Doscientos cincuenta Entonces Bastante bien Creería que ganamos What? Espera Está jugando a Vivi Y me acabo de dar cuenta Ok Que mamá Eh Vale La piqueta Justamente Le dio La energía Eso no está bien Sé lo que es Fallar las piquetas Ok Trekking Shoes Que deberíamos estar jugando Esa carta Pero no hay el espacio Y honestamente Siento que como estamos jugando El deck Es bastante bueno Es relativamente bueno Nos da bastante jugabilidad Dentro de lo que cabe Entonces Realmente no me quejaría Está nice Está nice Dentro de lo que cabe A ver No puede hacer mucho Repito Puede pegar el Rompecimientos Me puede pegar 40 Que sería problemático De decir verdad Pero técnicamente Tenemos el KO El otro turno Pegamos 2 2 20 Ok Rompecimientos Pega 40 Entonces si Efectivamente Tenemos el KO Y tenemos otra energía Para ir cargando Turno a turno A nuestro poke Vamos a votar con Gereninja Para robar dos cartas Vamos a evolucionar Al Drapion Vistar Juguemos con Drapion Vistar Astronosivo Paralizamos Y envenenamos Y en el chequeo Colocamos Tres contadores Entonces Eso está Bastante Bastante Nice Vamos a pegar Con colmillos Gigantescos 220 Y los tres contadores De año del veneno Van a llevarse El KO Entonces Ya estamos Bastante Bastante En la delantera En este juego Definitivamente Vamos a tomar Los dos prizes Que son Profesora Y Y Y Ya solo Necesitamos Un último KO De dos Tur De dos prizes Para llevarnos la victoria Entonces Para que vean Chicos El Drapion Es bastante bueno Y digamos que Aún si no mata Tenemos el tema De que Paraliza Entonces nos compra Un turno entero En el que el rival Va a tener que Que ver como Como jugar En torno a eso Básicamente Ok Otra profe Ah Está jugando con Lucario Vale Interesante Elección Bueno No es ni malo Lucario Es decente Ultra Vol Vamos a ver Con que Va a jugar Ese Vale Coraidon Eso está Problemático Ok Energía básica Al Coraidon Y supongo que Va a usar Dino Cry Ajá Va a usar Dino Cry Va a cargarse A sí mismo Ya con esto Ganamos la partida Lo que vamos a hacer A continuación Bueno Se los voy a mostrar En lugar de hablar Para que vean Cuál va a ser La jugada Torramos otra energía Vamos a hacer Switch card Vamos a mover acá Y luego Ah por cierto Switch card cura Entonces eso nos ayuda A solventar el tema Del daño Cuerda huida Él va a subir Y nosotros subimos acá Lo que es el colmilargo Y pegamos colmillos Gigantescos Para el que yo Y de esta forma Llevarnos la partida GG Parece ser que el Great Tusk El colmilargo Eh Iba a decir algo Pero se me olvidó No sé Me cague el chiste X GG All played Estuvo bastante Bastante bien Y robamos la nueva En price Estras de lecho Bueno Primera buena partida Diría yo Vale Vamos con Chris Gaming Eh De hecho Él me suena conocido Por alguna Por alguna razón Me suena conocido Quien sabe que será Eh Vale Partemos la moneda Entonces él decidirá Quien sale Veremos Tenía Sleeves Y un mazo de agua Puede ser Chimpao Blastoise Eh Hasta Como se llama Seeking Que también Se me hizo Bastante interesante En estos días El mazo De Seeking Veamos que juega Puede que sea un Chimpao A decir verdad No les voy a mentir Vale Tenemos colmilargo Uy Me dalió un poquito Perder esa Yono Y ese Boss Pero Dos energías Pues no No está mal Necesito Es tener acceso A lo que es El Coraidon Vamos a ver Que tal nos va Jugamos Tres Coraidon Justamente Para evitar Este tipo De inconvenientes Ok Coloca Wow Coloca tres bichos En banca Así por Toda la cara Veamos si es Chimpao Si es Chimpao Es complicado Porque Nos puede hacer Insta KO Facilísimo Y como nosotros Nos hacemos daño Va a necesitar Ah no Sigues necesitando Las cinco energías Para matarnos Si usamos La bravery charm Ok Parece ser el mazo De palquia Con Sidra Por si Kingdra 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 Ese SD que es chistoso Vale Battle VIP pass Es bastante potente De decir ¿Verdad? Le va a permitir Colocar Supongo que Gereninja Y ¿Por qué Coloco Manafee? No me había fijado Que había colocado Manafee Vale Ok Parece ser un palquia Palquia Kingdra Tiene Gereninja Sin embargo Y nosotros No jugamos Manafee Porque el deck Básicamente Todos los bichos Son grandes Entonces técnicamente Manafee No es tan Doble VIP pass Que locura Eh Seal Vale No se que hace Dewgong Así que Esperemos Acá me puede estar Cayendo la boca Con un combo Ultra mamadísimo Pero de momento Pues dos palquias Y un El Gereninja Maybe Vale No tiene movimiento De energías Eso es bastante bueno Entonces vamos a ver Tenemos una energía Juguemos el Squawk Kavili La Gizwan Heavy Ball Ok Hay Great Tusk ¿Cuáles son nuestros premios? Hay un Boss Order Y vamos a deshacernos de otro En la mano Entonces Tenemos que tener cuidado Con eso Vale Great Tusk A la mano Juguemos el Great Tusk Unamos energía acá Y echemos Squawk Ansis Grasnido Y captura Botamos la mano Robamos Perfecto Tenemos la Nesbol Que nos va a dar El Coraidon Vale Entonces ya podemos Cargar a nuestro Poké En el siguiente turno Uy Otra investigación De profesores Eso no me gustó mucho Pero bueno Vamos a echar Profe Botamos la mano Robamos Siete Nuevas cartas Tenemos otras Energías de lucha Y un VIP Que nos da El Gereninja Quizá Tendremos que jugar Más adelante Bueno Haber pencheado Este tercer Colmi Largo No me gusta mucho Tendremos a dar Bencheado El Drapion Drapion Hubiera sido Bastante bueno Hubiera sido Bastante bastante bueno Pero bueno Que se le va a hacer Tenemos un Switch Card Que no está para nada mal Dino Cry Y vamos a cargarle Las dos energías A nuestro amigo Colmi Largo Que ya va a empezar A pegar durísimo En nuestro siguiente turno Además con ese Damian Lo que podemos hacer Es directamente Buscar el Bribery Charm Y buscar No sé Una piqueta De vida O algo por el estilo Entonces diría Que estamos bien Seteados En este momento Me gustaría Haber cargado Con una piqueta Mínimo Una energía Otro bicho Pero tenemos Energía básica Aunque creo Que me gusta Más tirarla Creo que me va a gustar Más botarla De la mano Entonces a ver Tenemos un Campo Relativamente bueno Sin embargo No cantemos Victoria Todavía me puede Ganar De diferentes maneras Entonces Repito No cantemos Victoria Si tiene Al pal Que avistar Se complica Un poquito Porque Básicamente No le puedo Hacer One shot Y me hago Los 50 De daño Entonces ya Me puede Estar matando Con el Ok Subspace Pero no Tiene No tiene nada Vale Nuestro rival Diría que Lastimosamente Está briqueado Bueno Echemos Damien Damien me va a buscar Acá lo que es La piqueta Y lo que es El bravery charm Listo Bravery charm Acá Piqueta atrevida Vamos a ver Que robamos Otra piqueta atrevida Piqueta atrevida Vamos a ver Que robamos Yes Otra energía Cargamos acá A este señor Vamos a echar Gereninjazo Voto robo Dos Vale Tenemos cuatro energías En la discard pile Cuatro, cinco, seis, siete, ocho En juego Jugamos trece Vale Me gustaría jugar La guagudeza De hecho lo voy a hacer Sé que A él también le sirve La guagudeza Pero digamos que Lo bueno Es que No tiene energías En juego Lo que significa Que básicamente No le va a hacer verde Absolutamente nada Aquí tomamos Dos prizes Y Tenemos una energía Perfecto Ya voy a dejar De gastar las energías Quedan poquitas Literalmente Nos quedan Bueno Cuatro energías En mazo Entonces creo que Las voy a empezar A unir manualmente En lugar de robar Con Greninja Es cierto que Podemos cargar Con Coraidon Pero realmente Creo que tenemos Que jugar Un poquitico Más agresivos Porque Recuerden que Ese es el problema De este mazo Coraidon Se demora Un turno Básicamente Porque nos termina El turno Una vez usamos Habilidad Y Colmilargo Tiene el defecto De que se hace El daño a sí mismo O sea El deck No es perfecto De hecho Les diría De lleno Que ni siquiera Llega a ser competitivo Ni nada por el estilo Pero si es un deck Muy divertido O sea Realmente admito Que es un deck Bastante bastante chévere Que Es muy funcito Es muy chido La verdad Tiene sus cosas buenas Y repito Lo he estado jugando Desde hace mucho tiempo Me ha llamado la atención De hecho Por ahí también Tengo el ferrodada Y ese lo vamos a estar jugando También más adelante Vale Me voy a regalar el Manafee Es una jugada correcta Realmente es el que está Haciendo más estorbo En este punto Es que está briqueadísimo También hay que decir eso El rival está Muy Muy briqueado Pero bueno Ese es uno de los problemas De los mazos Agua Que para que Empiece a correr El mazo Depende Es mucho 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 De De tener un seteo Óptimo En turno 1 Entonces por ejemplo En Chienpao Es justamente Salir con Chienpao En el activo Nacara Para buscar Greninja Para buscar VIP Setear Tus backs Tus backs Calibur No Los Los frigibacks Buscar energías Descartar Robar 2 Ese es el turno Óptimo De Chienpao Si Chienpao O mazos Agua No pueden salir De esa forma Aprovechando obviamente El poderoso Gereninja Que no vamos a mentir Es muy bueno Pues como que no pueden hacer mucho No Por cierto Ok El rival Creo que es GG Buena partida diría Si no fuera porque Se desconectó así Diría que fue un rage quit Pero quien sabe La verdad es que si salimos Bastante bastante bien Listo chicos Vamos con el siguiente juego Que por cierto Ahora si que parece Que vamos a enfrentar Un Chienpao de verdad Por la moneda Pero bueno Puede ser que no Igual Acá en este juego La gente suele jugar Lo que sus monedas Y protectores dicen Le hice unos ligeros Cambios al deck Por cierto Antes de este duelo Decidí meter un Collapse Stadium Y la caña Definitivamente Sacando una copia De Coraidon Entonces Vamos a ver Que tal va el mazo Con estos cambios Siento que caña Es necesaria Nos puede estar Regresando energías O Pokémon Que hoy no mames Un Mulligan Y jugamos como Mil básicos Literalmente Todo el deck Son básicos Menos el ¿Cómo se llama? El Vistar El Drapion Vistar Dime que al menos Ok Salvo un Mulligan Y salimos con Colmilargo Pero tenemos Nesbol Entonces algo es algo A ver Dime que no es Chienpao Nada Es Chienpao Lo más probable Es que sea Chienpao Lo averiguaremos Sí Es Chienpao Efectivamente Salí con un chiquitín Frigibax Vale Nesbol Dime que hay Squawkavili Sí señor Hay Drapion Vistar Perfecto Hay Greninja Y hay Coraydon Entonces Bastante bien Vamos a jugar así Con estas dos Vamos a botar Las energías Para buscar Lo que es El Coraydon Vale Jugamos al Coraydon Piqueta atrevida Vamos a ver que robamos Un Drapion Lo voy a jugar Lo voy a jugar Porque nos puede servir El Vistar Power de él Echemos Squawk and Seas Ojalá robar una energía Vale Muy bien Y Battle VIP Y Pipas Que también nos va a servir Juguemos a estos dos amiguitos Puedo echar directamente el Collapse Para deshacerme del Squawkavili Pude haber esperado a que él llenara la banca O lo que sea Pero Esta jugada también es óptima En mi opinión También puede haber robado con Greninja Pero prefiero Hacer O sea Asegurar Que vamos a tener Lo que es El Colmilargo cargado Para el siguiente turno Siento que es Lo más óptimo Dentro de lo que cabe Vale Vamos a ver También podremos tener acceso Al Drapion Vistar Y Ok Sale con VIP Paz Entonces supongo que llega Greninja Chiempao Mimikyu Que asco men No seas cochino Vale Que asco Mimikyu Sube al Mimikyu Cabroncete Dios Que boleta Vale Energia agua Chiempao Creo que le voy a echar Boss Order Al Frigioax Si no sete a otro Frigioax Ok 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 Entonces vamos a tener que jugar Diferente Tenemos una Noah A ver Definitivamente tenemos que usar Cuerda oídas Va a subir Cualquiera de los dos que suba No le conviene Si sube al Chiempao Son dos premios que me va a regalar Si sube al Frigioax Es un turno menos de pegar Que me va a dar Vale Va a subir al Chiempao Entonces digamos que me voy a quedar Con esta decisión Y le voy a matar Al Chiempao Con colmillos gigantescos Vale Matamos Vamos por delante Dos prizes Que asco que jueguen Mimikyu Men Eso si me descoloco Como que Mimikyu Pero bueno Que se le va a hacer Así es la gente Acá en este juego Así juegan No tengo ningún Shred Eso es algo importante A tener en cuenta Caramelo Por eso es que se guardó Por eso es que regaló El Chiempao Ya tiene acceso a Vaxcalibur Super cold Vamos a ver Que energías carga O a quien Vale Energía Va a cargar al Vaxcalibur Correcto Echa a Profe Roba Siete cartas Entonces veremos Si juega con Chiempao Y toda esa cuestión Igual ya está Articuno Ok Eso le aumenta Creo que 10 de daño A los Pokémon Agua Si Le aumenta 10 de daño A los Pokémon Agua Vale Que Chiempao Tan extraño Super Rod Supongo que recuperará El Chiempao Lo bueno es que Repito Tenemos lo que es El Boss Order Para matar al Vaxca Y eso ya lo deja Un turno por detrás Y Suicun Vale Correcto Energía básica Al Suicun Suicun Me procachar Voz Order Al Suicun Ahora que lo pienso Vale Quita Estadio Juega con Pueblo Altamía Ahora que lo pienso Si tenemos una forma De pegarle al Mimikyu Y es con el Zap 2 de Galar El Zap 2 de Galar Es bastante bueno Y justamente Pega 70 Creo que vamos a jugar Con Zap 2 de Galar Vale La pregunta es Brevere y Charm Definitivamente Echemos Pueblo Altamía Vamos a traer Lo que es Ay Están premios Acabo de quedar en cuenta Fuck Vale pues Ahora la jugada De Boss Order Al Suicun No suena tan mal Hagámoslo Boss Order Al Suicun Y que Colmi Largo Haga lo suyo 250 Le vamos matando A los Hitters El se va quedando Sin opciones Y Dime que tenemos Al Zap 2 No Ok Se complica Ya no tenemos Cuerda huidas Bueno Tenemos por lo menos El Nacara Es un problema Tenemos más Boss Orders Es cierto que tenemos Muchos más Boss Orders Quedan dos No se si Queden acá por cierto Pero bueno Lo averiguaremos También tenemos Noah Puedo unir Energía básica Noah Curar Prácticamente Este bicho Por así decirlo Creo que Noah Si vamos a jugar Con Noah Vale Va a buscar Chimpado Y carrito de cambio Uy Esto es peligroso Si es por 424 Vale Si es un peligro Pero si sube Significa Que podemos matar Al siguiente turno Vale Palpat Recuperando Soporters Importantes Tiene el carrito De cambio Pueblo Altamía Vamos a ver Que colocan Lástima Porque Si hubiéramos tenido Al Zap 2 de Galar Hubiéramos tenido Un mejor momento Acá puede Puede matar Al Colmilargo Tristemente Suchkar Puede subir A lo que es El Chimpado Y nosotros No podemos Matarlo En nuestro Siguiente Turno Tristemente Ok 6x424 Tenemos 200 6x318 Necesita pegar Con las 4 energías Eso es bueno En parte Eso es bueno En parte Pero Con 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 el putazo Que le metamos A este bicho Ya tenemos Básicamente Para ganar Entonces Vamos a intentar Jugar con eso Necesita Las 4 energías Necesita Ok 260 Que Ah Porque hay Doble Articuno Si acabo de quedar En cuenta Como me pegó Tanto Entonces 6x318 19 20 Creo que Con haber Descartado 3 energías Era suficiente A ver Le voy a regalar Lo que es El Greninja Le voy a regalar Lo que es El Greninja Vamos a unir Una energía Vamos a robar Con mi amigo Greninja Perfecto Unimos acá Energía Echamos piqueta Atrevida Otro Colmilargo Vamos con el Colmilargo No hay problema ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yono Le da una carta extra Echamos Profe Echamos Profe Ok Otra piqueta Otro Bravery Charm Perfecto Vamos a unir acá Lástima que no hemos robado El ¿Cómo se llama? El El Drapion Beastar Nos hubiera servido muchísimo En este punto de la partida Pero bueno Vamos a echar Dino Cry Y vamos a unir las dos energías A nuestro Colmilargo De acá Necesita Cinco energías Pero con una Superior Con una Superior Y Chimpao Y Chimpao ya puede pegar Entonces no vamos a No vamos a descartar Que pueda ser Keio Necesita Boss Order Superior Y Y ya Básicamente Super Cold Vale Vamos a ver Va a unir Necesita Tres Para matar Al Greninja Ah no Si Necesita tres Para matar Al Greninja Dime que no tiene Superior Boss Si no tiene Superior Boss Estamos bien Ganamos el otro turno Literalmente Vale Ganamos La partida No quiso pegar Tenemos justamente El Switch Card Vamos a robar Con cartas ocultas De hecho No vamos a Demorar más El tema Nosotros pegamos 250 Esto le hace Aguantar 20 Pero Tenemos lo suficiente Para matarlo Pegamos Con Grey Tusk Y GG Well played Buena partida Diría yo Vale Le ganamos a Chimpao No creí que fuera posible Bueno También es que jugaba Estaba Ahí está el Zap 2 de Galar Que era nuestra Tech contra Mimikyu Si hubiera jugado más Con Mimikyu Y hubiera esperado Un par de turnos Creo que hubiera sido Más peligroso Se fue a lo agresivo Muy rápido Y bueno Básicamente nos llevamos La victoria Gracias a esto GG Vale Veamos Cuál es nuestro Siguiente adversario A ver acá Voy a decir Cara Siempre cara Es que me gusta Ver la moneda Vale Cara de la victoria Vamos a iniciar Primeros Me gusta Me gusta porque al menos En nuestro turno 2 Ya podemos estar pegando Entonces Obviamente si salimos Excepcionalmente bien Triste porque la mano No es buena Me encantan los forros De esta persona Por cierto Están súper bonitos Súper bonitos No sé en dónde vendrán Pero wow Están increíbles Creo que son los slips Más bonitos Que he visto En mucho tiempo Pero bueno Vamos a ver Por cierto Algo curioso Que acabo de caer en cuenta Es que tanto en el mazo De Colmilargo Como en el mazo De este De Ferro A Jugamos A Coraidon Y a Miraidon Ya lo van a estar viendo Más adelante Es curioso ¿Quién lo diría? Vale Le damos un Mulligan Y vamos contra ¿Qué vamos? Salimos los Ok Los bugs Vale Jugamos al Drapion Es la pregunta ¿Nos puede dar un turno Contra qué? Contra el Giratina Si es que es el Beastar Vamos a arriesgar Vamos a arriesgar Vamos a hacer acá esto Botemos La Profe Y dime que hay Squawkabilly Uy Esto no Espera Tacho Vale Hay Squawkabilly Entonces queremos el Squawkabilly De hecho creo que están todos Sogar al Squawkabilly Jugamos Grasnido Captura Botamos la mano Robamos 6 Uy Podemos estar perdiendo Podemos estar perdiendo Esta partida Colapse Ay Dios Podemos estar perdiendo Esta partida Yikes No robamos Al Miraidon Fua Loco Podría cargar a este Por si robamos Es que ya también Botamos doble Switchcard Nos queda Un Switchcard Ah Que triste Bueno Por si me echas Escapero Voy a cargar al Colmilargo De atrás Que mal Que mal Porque no robamos Colmilargo Y esto nos pone Por detrás Un turno Colmilargo No perdón Coraidon Vale Ya tiene Caramorant Está difícil Está bastante complejo Ok Recycler Uy Esta puede ser La versión Que juega Kyogre Tengo miedo Vale No ha hecho Flower Selection Entonces veamos Si lo hace En este punto Yikes Esa ha sido Una energía Agua Correcto Yono Va a ser Bastante juego Ahorita A decir Verdad Yono Nos va a Carrear Esta partida Por lo visto Vale Energía Eléctrica Retira Sube Confi Entonces Si está jugando Energía Agua Eléctrica Puede estar Jugando con Raikui Y con Dragonite Parece Que es La versión Turbo Más que Otra cosa Ok Se hizo Otra energía Eléctrica Otro Caramorant Correcto Switchcard Va a subir Al Caramorant Pega Y ya Eso fue todo Ok Escopitazo Inocente 110 Ni tan mal Y ahí sale El Coraydon Cabrón 7 Harto Depende De lo que nos De la Iono Si la Iono Nos da Un switch Estaría Nice Joder Necesito dejar El espacio Para Greninja Ok Se me abuguió El juego Si acá Se alcanzó A ver Colusionemos Al Beastar Shit Loco Que hacemos Solo tenemos Una Energía No creo Que valga La pena Paralizar Igual Este juega Un montón De cartas De cambio Entonces No creo Que sea Lo ideal Tengo otra Iono Para el siguiente Turno Fua Loco Que hacemos Estoy pensando Dino Cry Y Carguemos Al de arriba Que mal Que mal Que mal Que mal Que mal Que mal Puedo haber cargado Al Coraydon Ahora que lo pienso Es un atacante Decente Vale Ahí está El Greninja Cartas Ocultas Descartas Robados Por cierto No ha tenido Un manejo De energías Tan óptimo Obviamente Todavía tienen Tienen a jugar 4-3-2 Vale Escupe 110 Lástima Porque Ok Nesbol A ver Nesbol Dame Greninja Echemos Dos premios A ese jugador Los books Energía Lucha Que no está Mal Creo que la puedo descartar Para robar dos cartas Necesito un poquitico De agilización Igual solo tenemos 3-4-5-6 Energías en juego Así que quedan 7 más todavía Ok Confío Batchar Flower Selection Se deshace De Un Jaulucha Correcto Parece ser que es un Lostbox One Price Esto va a ser molesto Porque con mi largo Se va haciendo daño Constantemente Y ya perdimos la Penny Entonces Mal ahí Vale Switch card Y Escape Rope Va a ser molesto Porque ahora el Drapion Vistar Se me va a quedar Inutilizado Y También lo malo Es Que acabamos de Deshacernos De Switch card Para el otro Confi Supongo Al Cramorant Ok Vale Bueno Si realmente Es correcto 110 Acá quedamos Con 2-10 De daño Ese es el problema A veces me gustaría Jugar más Penny Pero bueno Cartas ocultas Vamos a ver Que robamos Profe Y boss Orders Creo que va a echar Una ayuda No me dolería Un poquito Pero igual La mano No es que sea La gran cosa Y También me conviene Irme deshaciendo De la mano De ese jugador Los bugs Vale Bien acá Que tenemos Por cierto Acá en discard Dos energías Entonces de momento Podemos esperar Y Creo que se lo voy a pegar Pegamos los 250 No hemos robado Por cierto Lo que es El El bravery charm Ok Cuarta huida No está mal Pero Tampoco es lo que Necesitamos justamente A ver Doble Cramorant En la Lost Zone No En la Lost Zone No En el trash Me gustaría jugar Lost City En estos casos De hecho Lost City No vendría mal Ok Otro confi Todavía nos queda Ah no Miento Ya no nos quedan Ionos Ese es el problema Y nos jugamos Palpat Quita el estadio Llega un pueblo Altamía Pueblo Altamía Vamos a ver Si tiene más Cramorant Que lo dudo Ya debería estar jugando Con Sable Ahí Si señor Ahí está Justamente Le faltan todavía Dos cartas En la Lost Zone Para poder empezar A llevarse premios Lo bueno es que Todo lo nuestro Es excesivamente grande Entonces Va a sufrir bastante Con ese Sable Ahí Por eso también Pensé en jugar El Zap 2 de Galar Pero No creo que sea Tan necesario Vale Otro Colmi Largo Podemos Vamos a hacer esto Echar Cuerda Huida Supongo que me regalará Otro Confi El Greninja O algo por el estilo Vale Me voy a regalar El otro Confi Pero el problema Es que el Sable Ahí ya Hace de las suyas Peguemos con Colmillos gigantescos Ahora necesita 40 daño Más en ese Colmi Largo Para Llevarse la victoria Switch Me hubiera venido De perlas Ese Switch Le descompletaba Bastante los daños Necesita Dos más En la Lost Zone Más la energía Psíquica Y Y el Switch Entonces veamos Si lo tiene Tiene nueve cartas En mano Imposible que no Se deshace Otra recuperación De Ok Nesbol Vamos a ver Que juega Kyogre Yo sabía que jugaba La variante de Kyogre Esa variante es muy peligrosa Muy peligrosa Tenemos que intentar Jugarla bien O nos puede estar Ganando la partida Vale Va a jugar Otro Confi Porque ahí De un putazo Puede coger Cuatro prizes Vale Ya llega el espejo Veamos que carga Supongo que Sableye realmente Sableye Confi sería Lo más Lógico Vale Ahí está Justamente Muy difícil Muy difícil Este match Sobre todo porque Premio a premio Él nos puede ir ganando Vale Retira su Veal Confi Ah porque todavía Le hace falta Una carta en la lozón Para poder utilizar Lost Mine Battle VIP Debe tener el Switch En mano Para poder Ok Colres Uy hijo Te vas a dequear Bueno no De hecho le conviene No se va a dequear Le quedan todavía Catorce cartas En el mazo VIP Y Heavy Heavy Volt Entonces vamos a subir Al Colmilargo débil Y Él subirá A lo que es El Sableye Pues sí Definitivamente el Drapion No nos está sirviendo Esta partida Para nada No voy a darlo Benchiado Perfectamente podría ser Otro Colmilargo Que empecemos a cargar O hasta el Zapdos de Galar Pero es que el Zapdos de Galar También es comida Para el Sableye Pero todavía necesito Probar mucho este mazo Y Lo juego más por los Jajas Repito El deck no es Justamente Meta No es tan bueno Es más un deck por los Jajas Entonces vamos a ver Ahí tiene que hacer los mine Matar al Colmilargo De arriba Y supongo que el resto de daño Al Colmilargo Que ya tiene 50 de daño Sería lo inteligente Sí Porque igual nos hacemos 50 de daño Son 40 Entonces le quedan 80 Vale 130 Más 50 180 Wow Se complica bastante La energía básica Vamos a jugar con Colmilargo Miento ¿Cuántas energías hay en juego? 3 5 8 9 10 11 12 13 Quedan 4 En mazo Técnicamente Hacemos cartas ocultas Robamos 2 Bravery Charm Perfecto Esto le va a descontrolar Bastante el tema de daños Era lo que estábamos buscando Creo que puedo perder El Zapdos de Galar Aunque lo que voy a hacer Es echar caña Y recuperar 3 energías Vale Y echamos Profe Listo Acá está la piqueta A ver si robamos energía Nope Esto estuvo horrible Peguemos con Colmillos Gigantescos Derechitos Sin miedo Ah miento Todavía puedo unir energía Si 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 Casi la cago Energía al Colmilargo Y peguemos con Daino Epa Casi la cago Con Colmillos Gigantescos Perdón chicos Casi la cago Casi la cago Me preocupa Es ese Cayogre Que Literal Si le salen las 5 energías Me puede estar matando A estos 2 bichos O a estos 2 bichos O a estos 2 bichos Ese Cayogre Es peligroso Si tuviera Boss Order Definitivamente le hubiera echado Boss Order Vale Colres Uff Este tipo Juega muy Risky No cantamos victoria Porque A decir verdad Todavía puede estar ganando Y Uff ¿Dónde están los bosses? Sé que Quedan Están los 3 Todavía en juego LOL La Penny ya la gastamos Que de hecho Esa nos salvó Bastante duro Si ya la gastamos Damián Flower Selection Vale Le quedan pocas cartas En mazo Y ya no tenemos Ionos Ok Se deshizo De una Rope Quita Coloca lo que es Pokestop Wow Greninja Descarta roba 2 Ya se deshizo De 2 Recycler Y Normalmente tienden Jugar de a 2 a 3 Así que Veamos si tiene acceso A la Recycler ¿Cuántas energías de agua tiene? Solo 2 Todavía no Todavía no No estamos tan mal De hecho creo que me puede dar el lujo De seguir pegando Y ya está Me quedan 120 de vida Así que técnicamente Tenemos 2 golpes todavía Y el parece ser que no tiene O sea le quedan 2 cartas en mazo Tiene 14 en mano Que eso si es un peligro No les voy a mentir Puedo ganar Ya sea por Decaut O ya sea por Eh Matar a los bichitos Vale Energía al confio Retira No vas a ¿Qué? A no ser que esas dos últimas Vale Solo colocan energía Creo que se dio cuenta De que la partida Estaba bastante perdida Entonces Eeeh Echemos Greninja Se dio cuenta De que la partida Estaba bastante perdida Tenemos acá justamente Otro Bravery Charm Y vamos a Seguir pegando Con Con Colmilar Acá 250 Vale Estamos a 70 de vida Pero todavía tenemos un hit Piqueta atrevida Y tras del hecho Ya tenemos Cargado prácticamente A otro Colmilar Aunque bueno Sigo diciendo No cantemos victoria Necesita 3 energías Aunque le queda una carta en mazo Veamos si lo puede hacer Veamos si lo puede hacer Energía de mano Una Rot Recuperar a esas dos Eh No miento Pokestop Vale La última carta era una Ultra Ball Y Creo que No hay más Que hacer Quería Vale Energía Al Kyogre Si no Como jugó Diría que la jugó Bastante mal O Bueno No la jugó mal De hecho En Early Hizo las jugadas Correctas El problema fue Que siempre que tenía Todo el combo en mano Le echamos Iono Entonces Siento que las Ionos Fueron muy buenas Por eso es que Esta variante de los Xbox Ahorita no es tan popular Aunque bueno Ha ganado regionales Uuu Y miento Todavía hay Energy Recycler Eh Vale Tiene las Tres energías No 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 le llega Ok Rot Sigo diciendo No le llega O sea Puede devolver la energía Eléctrica O sea El espejo ya le da Para pegar Ok Pero Tenía dos energías O sea Me puede matar este Está bien Pero este no muere Y tenemos formas De jugar en torno a eso Entonces Todavía no estamos muertos Vamos a ver Sí Porque No tenía suficientes Energías de agua Aunque esto funciona Con cualquier energía Uy Miento Ok Es por cualquier energía Vale Creo que cagamos Porque hace 200 Wow Si nos puede ganar De hecho creo que nos ganó Tormenta agua Y nos hace 200 Creí que solo era por energías agua ¿Quién lo diría? No pues Bien jugado GG La hizo re bien La hizo re bien Ay La hiciste mal Debiste haber Pegado A nada realmente Porque Ok GG Sí Wow Por un segundo creí Que habíamos perdido Ok Uf Menos mal Vale Ese mazo es aterrador Debo admitir Que esta versión es aterradora Les juro Que creía Que era por energía Agua Hasta ahorita Me doy cuenta Que funciona con energías Genéricas Vaya Eso estuvo cerca De decir verdad Y se me ha olvidado Que solo le pega a la banca Porque dije No si le pega al activo Es GG Y ya perdimos Pero bueno Diría que estuvo bien Wow Yo diciendo No que esto Que aquello Y casi nos gana ¿Quién lo diría? Pero vale chicos Creo que con esto Terminamos lo que es El análisis La verdad estuvo divertido Estuvo divertido El mazo Es bastante funcito Es muy divertido De verdad Es una de las estrategias Que desde que salió Dije Eh Me voy a armar un deck De colmilargo A ver que tal es Y no me quejo Fue muy muy divertido Pues aproveché también Que tenía prácticamente Todas las piezas Para armarlo En el Pokémon TG Live Y de hecho Este mazo Es muy similar A TING LOO Solo que al contrario Que TING LOO El pega muy duro 250 es demasiado Se puede bajar Básicos X Básicos B De una manera Súper sencilla Y también llegamos A daño mayor Llegamos a 280 Daño por ejemplo Para los Beastars Con Cinturón Elección El problema Es que pues no nos sirvió En estos matchups Realmente no vimos Ningún Pokémon Beastar Que bueno Vi en general Que nos pudiera Hacer Aprovechar Hacer relucir Lo que es la La choice Porque ya El daño base De colmilargo Estaba bastante Bastante decente Por otro lado Nada Diría que O sea El atacante Estándar es Colmilargo También podríamos Pegar con Coraidon Que técnicamente Es bueno Porque el Pega 220 O sea Decente El defecto Es que el no Pega el otro turno Pero no se quita vida Entonces digamos Que por ese lado Puede servir bastante bien Definitivamente Me gustó la tech De lo que es El amuleto de Bravura Hace que tengamos Más golpes Con Colmilargo Y que realmente Seamos tanques Para aguantar Ciertos golpes Del rival Pero definitivamente Podríamos probar La versión con Coraza Chessplate Creo que se llama Coraza roca Algo por el estilo Aunque Debo admitir Que en definitiva Prefiero amuleto de Bravura Mil veces 50 de vida Más los 20 Que nos da el laguagudeza Pues siento que Definitivamente Es un cambio Bastante bastante bueno Por otro lado Los cambios que hicimos Para meter un O sea Quité un laguagudeza Y metí lo que es Un estadio en ruinas Lo sentí bien Porque nos permite Quitar el squawkabili Que pues Son dos premios gratis Prácticamente Lo vieron Contra los box Si hubiera tenido O sea No hubiera sudado Tanto Si hubiéramos tenido El collapse stadium Para quitarle El squawkabili Creo que hubiera sido Fenomenal hacer esa jugada Pero bueno Lastimosamente Nos salió el laguagudeza Podría inclusive Pensar jugar Doble el laguagudeza Doble el laguagudeza No Doble Collapse stadium Pero bueno Esto ya depende de ustedes Creería que sería bueno Me gusta el laguagudeza Porque le descompleta El daño Al rival Y aun cuando Nos hacemos daño Con colmilargo El bicho Es relativamente tanque Entonces Ténganlo en cuenta Por otro lado Nada Me gustó también La touch de Drapion En los juegos Antes de grabar Este video Este bicho Me ha sacado De problemas Durísimo No solo porque Me ha tocado Contra mi UVmax Y pues Drapion se lo baja De un putazo Sino también porque El Beastar Es bastante decente Literalmente Paralizar Y Ah bueno Creo que de hecho En el primer duelo Se vio Contra el Mirror Match Justamente nos dio El daño exacto Para matar a ese otro Colmilargo Y esto Tiende a verse Muy seguido Aunque ustedes no lo crean Contra Pokés que tengan Pues bastante Como se dice Bastante vida Y todo esto Básicamente le vamos a colocar De a tres contadores de daño En vez de uno Drapion Siento que es bastante bueno El Beastar Siento que es una touch Muy interesante Que no muchos usan Pero bueno Ahí se las Se las dejo a ustedes Para que Para que la tengan en cuenta Para futuros mazos Y toda esta cuestión Por otro lado También me gustó La touch del Zap 2 de Galar Es nuestro out Por ejemplo Contra Mimikyu Con la habilidad De esta culera Que no nos deja pegarle Pega bastante bien Y además El también puede paralizar Entonces como que Tenemos un gimmick Bastante interesante De parálisis Entre turnos Además de que El se carga relativamente rápido Pero lo que más me gusta De el es que es un One Pricer Que tiene retirada gratis Y esto es bastante bueno En este mazo Donde todos son gordisimos Colmilargo tiene 4 retirada Coraidon 2 Drapion 2 El Beastar 3 Y no solo eso Sino también tenemos Bueno el Greninja Si es ligero Y el Skoukabeli también Pero se entiende Los Colmilargos Son demasiado pesados Son demasiado gordos Como se le dice acá en el canal También me gustó VIP Realmente no lo sacaría A veces se trababa Pero pues para eso Jugamos 4 profesoras Bastante bien ahí Penny No la sacaría Este es un cartonazo En este mazo Penny Uff Nos salvó Como no tienen ni idea Y realmente siento que Sobre todo en este mazo En este tipo de mazos Que se van haciendo daño Constantemente Echar Noah Penny Como ustedes le digan Levantar a la mano Y seguir con otros bichos Es bastante bastante brutal De hecho Como vieron Nos sirvió contra los bugs Porque literalmente Levantamos al que iban a matar Subimos al otro Colmilargo Y eso casi O sea Si tomamos en cuenta eso Nos dio la victoria Entonces para que lo tengan en cuenta Penny Un cartonazo Muy buena A decir verdad Penny o Noah Como ustedes le quieran decir Me gustaría jugarla Más copias A decir verdad Me gustaría jugarla Más copias El problema es que No sé qué sacar Dos pennies Creo que estaría bien Además también nos permite Levantar un Skoukabeli Para evitar que lo maten Rápidamente Porque realmente Skoukabeli Solo se usa en turno 1 Y ya no hace absolutamente nada Su ataque no es malo Motivar Pegar 20 Pero una energía incolora Y unir hasta dos energías básicas A un Pokémon En nuestra banca Está bastante bien Porque vamos a poder cargar Un Colmilargo En caso de necesitarlo El problema es que Subir este bicho En la mayoría de casos Implica Regalar el duelo Prácticamente O sea Regalar dos prizes Que no siempre podemos darnos Como ese lujillo También me hubiera gustado Jugar más copias de I.O. Siento que El control de mano acá Es bastante importante Sobre todo teniendo en cuenta Que nuestro draw power Solo son supporters Me gustaría jugar Quizá con lo que es Baiduf Vivarell Vivarell puede ser Una buena tech Pero realmente En casi todos los duelos Tuvimos una muy buena mano Entonces Siento que no es tan necesario Pero bueno Esto ya depende de ustedes Noah me gusta mucho Bueno Noah no Yo no me gusta mucho Por el tema de control de mano Damian Decide jugarlo acá Sobre todo porque Jugamos demasiadas tools Cuatro bravery charm Y un choice Entonces Definitivamente tenía que ir Damian Además de que Yendo a segundos Nos permite buscar el VIP Para poder establecer nuestra banca La Nesbol Para poder jugar directamente Con lo que necesitemos Y la Ultra Ball Para buscar por ejemplo El Visar O algo por el estilo Y también busca Las piquetas Que nos pueden dar Muchas cartas Y sobre todo Cargar energías Si es que nos salen Y pues para eso Jugamos tres energías También podríamos jugar Una variante con menos energías Pero las necesitamos Justamente para que Piqueta Atrevida Pueda atinarle a las energías Más allá de eso El deck es súper fun Eso sí Me divertió bastante Pero no lo veo Siendo competitivo Repito Tuvimos un matchup Relativamente duro Contra el Leosbox One Price Estos matchups One Price Son problemáticos Por el tema de que Colmilargo Se va haciendo Daño constantemente También Maybe podríamos probar La variante que juega Restos Pero es que el resto Solo cura 20 En nuestro turno Entonces No lo veo tanto No lo veo tanto Puede servir Pero no lo sé Rick Toca probarlo Realmente siento que Bravery Charm Es la forma de jugar Este deck Obviamente O sea Si lo quieren armar Recuerden que es un Mazo Fun Es un Tier 3 Le pondría Básicamente Puede tener buenos matchups Contra ciertos Mazos del meta Sobre todo Arceus y Miraydon Porque recuerden Somos Pokémon Lucha Le pegamos por eficacia A esos Pokémon Eléctricos Que está bastante bien Bueno y sobre todo Arceus también Que es débil A lucha Pero por ejemplo Contra Lugia Vistar Que ahorita está bastante popular Pues vamos a sufrir un poquito Porque él resiste También lo que es lucha Si mal no recuerdo De hecho creo que Vamos a salir de dudas Si él resiste 30 De lucha Entonces ténganlo en cuenta Vamos a sufrir Contra Gardevoir Contra Mew Porque nos pega Por efectividad Aún cuando tenemos Lo que es el Drapion Entonces pues Tenemos que tener cuidado Con eso Drapion es cierto Que también lo podemos Cargar manualmente Y con las piquetas Atrevidas Pero por ejemplo Coraidon solo carga Pokémon básicos De lucha Entonces ténganlo en cuenta Más allá de eso Nada Me divirtió mucho el D Que debo admitir Que pasé un buen momento Jugando este mazo Estuvo bastante divertido Me hubiera gustado Jugarlo en directo Pero digamos Que llegué un poco Cansado del trabajo Y de vueltas Que tuve que hacer Entonces pues Básicamente decidí Grabarlo así Para poder traérselos A ustedes acá Rápidamente Y nada chicos Sin mucho más que decir Creo que me voy a ir Despidiendo de momento Justamente empezó a sonar Lo que es el soundtrack De Sada y Turo Que le va muy bien Justamente a este mazo Porque ajá Son paradojas Ustedes entienden Colme Largo Es paradoja Y Coraidon Técnicamente también Y creo que pronto Les traeré el de Ferrodada Que como les dije Juega Miraidon Entonces es gracioso Porque el del futuro Juega Miraidon El del pasado Juega Coraidon Eso me dio Bastante risa Por cierto No jueguen Stake Contra Charizard Es casi imposible Ganarle a ese bicho Sobre todo porque Cuando tomemos 4 prizes Charizard nos hace One hit KO Y creo que Pidgeot resiste lucha Entonces O sea Ese es un matchup Imposible Básicamente Es como nuestro Counter natural Exceptuando también Obvio A los A los psíquicos Pero bueno chicos Creo que con esto Voy terminando el análisis Espero les haya gustado Muchísimo este video La verdad Pasé un muy buen momento Jugando este mazo Repito Desde que lo armé Me ha parecido divertidísimo Quería traérselos pronto Y realmente no me arrepiento Me gusta mucho jugar Con este tipo de mazos Funcitos Y también son decks Que tenemos que empezar a ver Antes de que llegue Paradox Rift Apenas llegue Paradox Rift Le vamos a dar Caña durísimo A lo que es esa expansión Así que Espero que no se pierdan Ese contenido Y nada Muchísimas gracias por ver Recuerden seguirme en mis redes sociales Tengo página de Facebook e Instagram Donde subo unos momardos muy buenos Entonces síganme por favor Y sin mucho más que decir Nos vemos en la próxima Hasta luego Bye bye